Por predicar su palabra, Pablo y Silas desazotaban. En la cárcel de más adentro, Pablo y Silas se encontraban. Y con billetes en sus manos y su piel les sujetaban. Por predicar su palabra, Pablo y Silas desazotaban. En la cárcel de más adentro, Pablo y Silas se encontraban. Y con billetes en sus manos y su piel les sujetaban. Pusieron un aguacil para que los vigilaran. Y Pablo y Silas en la cárcel, con sus manos levantadas. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay que te necesito! ¡Oh, Jesús del alma mía! ¡No te vayas de mi barca! ¡Necesito tu compañía! ¡Oh, Jesús del alma mía! ¡No te vayas de mi barca! ¡Necesito tu compañía! ¡No te vayas de mi barca! ¡No te vayas de mi barca! Que tú, del alma mía, no te vayas de mi barca Me golpea un fuerte viento, quizás tú me hagas falta Don Jesús, del alma mía, no te vayas de mi barca Necesito tu compañía Oh Jesús, del alma mía, no te vayas de mi barca Necesito tu compañía No te vayas de mi barca No te vayas de mi barca